Richard Miranda, Marcos Juan Raúl Rosera Stone. Hola, mi nombre es Ufía Osorio. Yo soy la hija de Juan Raúl Rosera. Papá, ¿me puedes ver este cuento? Claro hija. ¿Castle? 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 ¿Papá, es castillo? ¿Castle? 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 ¿They viveven maridos en el castello? No. Luis Ramírez, Juan Raúl Rosera Stone, ¿Me puedes leer un cuento? ¿Cómo no? ¿Dóca? ¿Dí, cá? ¿Dóca? ¿Caso? Papá, es Castillo. ¿He, cha? ¿Ha? ¿!? ¿¡Happily Castle! ¡Ha! ¿ Pi! ¡Happly! ¿Caso? ¡Happly castle! ¡Happily castle! Sí, mi amor, dame. De castle. Castle, papá. Es castillo. Oh, oh. Ok, amor. No... Ok. Happily. Cas... So. Happily, ca-so. Happily, ca-so. Happily, ca-so. Happily, ca-so. Happily, happily, happily in the ca-so. Good night, me. Good night. Good night. Good night. Good night.